Te queremos invitar a que te vengas al estudio porque aquí está tu sorpresa. Vente corriendo. Voy para allá, no me vaya a caer, está apurrado. Vamos, vamos, are you ready? Aunque no lo creas, de verdad, la sorpresa está acá en el estudio. No sabemos cómo va a realizar Carol. Pero va a ser lindo. Pero nosotros lo vamos a pasar muy bien. Muy bien y vamos a ser espectadores de, ojo que es lo que les voy a decir, vamos a ser espectadores de una escena histórica. Sí. Un cante pista en la televisión chilena. ¡Feliz! ¡Está el cumpleaños! ¡Que los cumplan! ¡Se merece el regalo! ¡Sí! ¡Que los cumplan! ¡Ay, qué rico! ¡Que los cumplan! ¡Feliz! ¡Ya ven! Ya, venga para acá. Oye, quiero agradecer la fan de Luis Miguel, me trajeron un regalito. ¡Tapémoslo! ¡Ay, Carol! Vamos a hacer una cosa, queremos pedirle a alguien de las mujeres que te tape los ojos en este momento. No, no piensen con esta cosa, por favor. Sí, ¿está nervioso? Sí, esta cosa me ha dado nerviosidad. ¿Cómo es nervioso? ¿Ves algo? No, no veo nada. ¡Púramelo! Es que aparte lo cerré, estoy con los ojos cerrados. ¿Quién crees tú que podría aparecer en este momento? ¡Ah, no sé! Te voy a dar alternativas. La abuelita, la abuelita. A. Lelo. ¡Ah! Lelo. ¡No veo! B. B. Catalina. No. De los ríos. De los ríos. La mamá. Sí, su mamá. Tu abuelita. No sé, mi mamá. A la una. A las dos. Y a las... Tres. ¡Feliz cumpleaños, Carol! ¡Feliz cumpleaños! ¡No quiero mirar, no quiero mirar! ¡Ya! 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 ¿Por qué haces esto? ¡Ah, bueno! ¡Qué lindo! ¿Por qué? ¿Por qué hacen este tipo de voz? ¡Por qué te queremos! ¡Qué lindo! ¿Por qué dijiste que sí? ¡Feliz cumpleaños! ¡Lindo! ¡Oh! ¡Por qué? ¡Ay, que mi niño se dio un beso en la boca con esta niñita! ¡Ay, a usted la boca! Tú nos dijiste en la mañana que te estabas proyectando. Y aquí la tenemos. Acá estoy. Gracias por estar con nosotros. ¡Por qué? ¡Qué lindo! ¡Ay, que me se emociona! ¡Aaah! 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 ¡Qué mensaje eres, por favor! Estoy contento nada más, de verdad, estoy muy feliz. ¿Pero qué sientes? ¿Qué sientes? No, estoy muy feliz porque de verdad, María Fenerick ha encontrado una gran amiga, una compañera. Ha sido una pareja muy linda este último tiempo, más acompañado. Y es lo que uno busca en realidad. Una compañera Y eso es lo que ha sido María Francisca para mí Así que de verdad estoy contento de que hoy día esté acá Puedo estar aquí con amigos ¿Alcanza a dedicarle unas palabras todavía? ¿Estamos a punto? Sí, ya se alcanza, pero ya le dije todo a él en privado Feliz cumpleaños y sorpresa Pero dile En la mañana dijo que se proyectaba contigo No sé si escuchaste eso Me contaron, sí ¿Tú te proyectas con él? Sí Dos años tratando de tener esto bajo perfil Bueno, oye, Carol Y aunque no venía preparada Oye, Fran Bienvenida al programa Sabemos que no es fácil estar en la televisión Pero yo creo que el amor es maravilloso No hay que ocultarlo, hay que disfrutarlo Y hoy que es tu... Ahí está llorando, mi amor Vamos a sellar esta escena de amor con un besito ¿Qué es lo que les parece en un día tan especial para ti? Oye, yo agradecerle a ustedes, a todas las personas por sus saludos De verdad es lindo sentirse así De verdad me hacen sentir muy lindo con sus cariño Oiga, una palabra cortita, mi hijita ¿Está todo bien? Porque este nieto como a mí es como mi hijo Así que tal Sí, está todo perfecto Ay, y los güeyes Los güeyes Los güeyes Los güeyes Para sellar esta escena de amor Ay, qué linda Qué linda La calvita Chao Chao Linda 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 Ey ¡Hey!